¿Cuándo tenéis que llevar a vuestros hijos a una primera revisión oftalmológica? Pues bien, la respuesta es sencilla. Siempre es recomendable en torno al primer año de vida y no tardar más allá de los 3 años. Eso sí, si se ha detectado algún tipo de alteración en la consulta del pediatra o en aquellos casos de bebés prematuros cuando ha habido problemas en el parto o existen antecedentes familiares de interés en padres o hermanos, la visita debe ser lo antes posible, aunque sea un bebé. Pero, ¿por qué es tan importante esa primera revisión? Pues porque si no hacemos un correcto seguimiento de la vista de los niños, puede ocurrir que no detectemos alguna patología grave, como una catarata congénita o un tumor ocular que deben ser intervenidos de inmediato. Es por ello que vuestro pediatra durante esas primeras revisiones de salud siempre os revisa los ojos con el oftalmoscopio, en busca de lo que llamamos el reflejo rojo. Pero además de estas enfermedades que afortunadamente suelen ser muy poco habituales, existen otros problemas que sí son frecuentes y que es imprescindible comenzar a tratar en los primeros meses o años de vida, cuando hay una mayor plasticidad cerebral. Este es el caso, por ejemplo, de la ambliopía, lo que comúnmente conocemos como ojo vago, que si no se trata antes de los 6 u 8 años puede provocar una pérdida de visión del ojo afectado irreparable. Además, no os preocupéis por si vuestro peque todavía es demasiado pequeño. Actualmente existen métodos de diagnóstico adaptados a la edad del bebé para poder conocer cómo es el estado de su visión en las distintas etapas del desarrollo, sin necesidad de que el niño hable o colabore.